El día de hoy nos reunimos con todo el sector empresarial, con un agente de México que nos anda evaluando aquí a la Secretaría del Trabajo con el interés de poder bajar un recurso federal de una bolsa que se tiene para poder generar una beca de capacitación ahora a profesionistas. Y bueno, profesionistas no tenemos tenido una expectativa, por eso el día de hoy con una expectativa de poder generar un mayor empleo a profesionistas poder tener la posibilidad de poder jalar recurso federal. Es bien importante la mezcla de recursos, si el Estado no podría solo con sus propios recursos y yo creo que la expectativa es muy grande, son muchas becas, mucha inversión en dinero que el Estado no tiene. Cerca de 12 millones de pesos, la intención es para capacitación, es para evaluación de los profesionistas, la idea es convocar a todos los profesionistas sin empleo, la idea es evaluarlos, una evaluación estandarizada, posteriormente a la evaluación estandarizada tener la oportunidad de una capacitación bien detallada en materia de actitud, de responsabilidad, de madurez, de tener todos los conocimientos básicos y la capacitación para poder desempeñar un trabajo como profesionista y posteriormente a ello la posibilidad de que sean dos meses de vinculación laboral pagado por el gobierno. Entonces es una vinculación laboral a la que vamos a fortalecer y sin duda es una expectativa que el gobernador del Estado en un proyecto ya innovador quiere bajar este tipo de proyecto a un déficit que tenemos que es el empleo de profesionistas.